El gobierno del presidente de la república puso en marcha Todos Somos Juárez, una estrategia Integral para recuperar y fortalecer la comunidad de los cuarenses Gracias, ¿de qué? Si yo también estudié aquí Con la protección del ejército y la fuerza aérea mexicanos Sembramos la semilla de un México seguro